Vamos a escuchar ese tema que dice así, a ritmo, ¿de quién? Sonido de idiota en el salón, en botanero. Oye nada más, oye ese sabor. Agarrapareta, orquesta se baila sola. ¿Qué crees? Para la gente de Ciudad de España. Para la amiga de Cien Rodríguez. ¿Tú y qué sueños, esos maridos? Oye qué rico. Para la amiga Luti. Para la señora Rosy. Sonido de idiota en el salón. Sonido de idiota en el salón. Y la misma chica. Ajá. Donado. ¿Qué pasó? Ea. Oye qué rico. Oye, ¿cuál bien? Esa soy yo. Báiname cruzito. Para el amigo Quielano. Vamos. Báiname cruzito. ¡Báiname cruzito! Báiname cruzito. Báiname cruzito. Báiname cruzito. ¡Báiname cruzito! Oye esas marinas. Obrador del chile. Sonido, sonido. y que suben los promedas esos vamos bajando para el amigo gusano y su esposa y la banda de facebook mamá saca la grabadora porque la gaviota se ha tocado hoy no más rico rico no 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 bueno hasta ahí hasta ahí el tema te digo así vámonos con un mundo musical y bueno esta fue la primera participación de su servidor y no y y y y Gracias por ver el video